Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Dame la caricia de tus manos que son pétalos de flores, dame ese perfume de tu boca es que es aroma para con mis labios saborear. Vuelve muñequita con un nuevo gitilio, que aquí te espero con el corazón. Música Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Dame la caricia de tus manos que son pétalos de flores, dame ese perfume de tu boca que es aroma para con mis labios saborear. Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Vuelve muñequita con un nuevo gitilio, que aquí te espero con el corazón. Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Vuelve con tus besos, muñequita linda, que quiero besar tu boca en flor. Gracias.